antes de empezar también me dicen que se encuentra además de de los hijos del autor está Felipe Felipe Garuña está Elisa entonces a Elisa no la veo pero bienvenida sé que anda por ahí hola qué gusto qué gusto saludarlos a todos buenos días tardes días hola papi aquí emocionadísimos esperando ya estás bienvenida qué gusto verte perdón es que apagé la cámara porque tenía problemas técnicos pues muy bienvenida también está Gastón Moreno Solís que es su director regional de la zona de Nezahualcóyotl buenos días señor qué gusto saludarlo buenos días a todos ya estamos buenos días perfecto pues si les parece bien damos inicio a esta presentación muy buen día en nombre de la secretaría de educación del gobierno del estado de México y de su titular el licenciado Gerardo Monroy Serrano así como del licenciado Rogelio Tinoco García subsecretario de educación básica queremos darles la más cordial bienvenida a la presentación de este libro el códice mexica esta mañana me complace en presentar a quienes percibirán este evento en primer lugar a la maestra Ivette Tinoco García directora general de patrimonio y servicios culturales de la secretaría de cultura y deporte se encuentra también con nosotros el maestro Juan Carlos Villarreal profesor universitario consultor político y director del centro de planeación estratégica y por perspectiva política muchas gracias hola buen día se encuentra también con nosotros el profesor Felipe Garduño Madrigal autor del libro el códice mexica que hoy nos reúne esta mañana buenos días y un servidor Rodolfo Mungué Álvarez moderador de esta presentación agradecemos también y reconocemos la presencia y el apoyo institucional del licenciado Rogelio Tinoco García por apoyar esta labor cultural para el estado de México para dar inicio me permito ceder la palabra al maestro Juan Carlos Villarreal para conocer sus impresiones del libro muchas gracias maestro Villarreal muchas gracias hola muy buenos días gracias a todos los que nos acompañan en la presentación de este de este texto de este libro yo lo primero que tengo que decir es que me siento muy halagado de que haber sido invitado en particular agradezco profundamente al subsecretario Rogelio Tinoco esta oportunidad de reencontrarme con un muy muy querido y entrañable profesor amigo de nuestra generación que es Felipe Garduño Madrigal el autor de de este libro y que comenzaré diciendo que para los que no lo conocen si no lo conocieran la novela es relatada con los ojos de un joven y eso es un es un tema que a mí me llamó mucho la atención en el desarrollo del texto la novela trata de muchas y muy variadas formas dos hechos digamos que son el tema central de la novela por supuesto no la voy a espolear pero digamos que una primera parte tiene que ver con la conquista del nuevo mundo y la historia de uno de los este rodrigos porque la historia trata de digamos tres rodrigos no el abuelo el padre y el hijo y este este primer digamos acercamiento con la historia a mí me trajo muchos recuerdos porque decía ayer en una conversación que tuvimos previa que no soy muy seguidor de las novelas históricas y menos de novelas de más de 400 páginas sin embargo lo que lo primero que debo decir es que esta novela me permitió reencontrarme con la historia de México reencontrarme con afectos con cariños profundos que he tenido con el autor y también reencontrarme conmigo mismo porque lo primero que tendría que decir es que la novela ofrece esa visión para el que tiene una noción de aventura una noción de descubrir cosas que se desprenden de este digamos un artilugio que utiliza el autor para este construir la novela que es el códice un códice y como a partir de un códice se puede hablar de la familia de los valores de la familia y como en algún otro momento uno de los propios integrantes de esa dinastía habla de la familia pero con una valoración este digamos científica que es ya la 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 parte del código genético y como como se puede transformar ese 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 códice de una hoja de 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 amato se puede convertir en un código genético a lo largo de la de todo lo que es la novela eso es lo lo construye muy bien el autor lo desarrolla muy bien el autor y igual me parece que la segunda parte de la novela que tiene que ver con esta época contemporánea con la pareja que logra este construir Rodrigo con con su con sochín su pareja luego soy malito para los nombres con citlali con su con su pareja y y el reencuentro que tiene con con algo que a mí me llamó profundamente la atención por aquí la anoté este y luego se lo voy a dejar se lo voy a dejar al autor para preguntarle porque esa esa ese detalle de temas de ese detalle de datos este yo dije bueno como cómo puede llegar incluso a a ubicar una casa la casa que está en calle de la cruz 600 no este en soto del real y dije pues voy a checar si existe no y la calle existe y la calle existe está en madrid y entonces eso nuevamente habla de de un dominio de temas de un dominio de una cercanía con el relato que lo hace más creíble este esas expresiones respecto del del botellón que para los este que no lo conozcan es una una práctica este muy socorrida en madrid en los jóvenes para reunirse en torno de unos cristales de cerveza o de algún otro vino para platicar y y la manera en cómo este felipe garduño también lo identifica me llamó mucho muchísimo la atención hay en esta parte del texto cuando encuentro la dirección y veo este digamos esta construcción algo que me llamó profundamente también la atención hay una parte del texto que es muy este digamos muy romántica y que refleja esa visión la cosmogonía que destaca el autor respecto de las tradiciones mexicanas y tiene que ver con con ese una especie de elogio al matrimonio que relata en cómo este era las ceremonias en el antiguo entre los antiguos y cómo con una túnica blanca se unían en matrimonio y se ataban en la parte baja de la túnica y eso simbolizaba la la unión en la familia a mí eso me conmovió mucho porque evidentemente quienes conocemos al autor sabemos de la fidelidad y la larga vida matrimonial que tiene con con teleorganista entonces fui encontrado por eso yo decía el reencuentro es no solamente con la historia no solamente con los personajes es también el reencuentro con pasajes que hemos tenido la oportunidad seguramente de compartir quienes fuimos sus alumnos o seguimos manteniendo una relación con el maestro felipe también destaco el tema de la familia y la familia incluso la familia disfuncional no la familia perfecta la familia que guarda secretos no no voy a espolear insisto el tema central a mi juicio de la novela pero si esa necesidad que tenemos para conservar la unidad este guardando secretos hay cosas que no se deben decir hay cosas que se guardan hasta la tumba para mantener la unión familiar y la alegoría en la que se construye la carta de la abuela que se la recomiendo por ahí de la mitad de la novela es es sensacional esta esta idea de 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 la construcción del personaje en la segunda parte insisto rodrigo para mí es un es un personaje entrañable porque me recuerda a mí y a mi y a mi pasado hay algunos momentos en la novela que rodrigo sueña y rodrigo sueña y está permanentemente con ese pie en el pasado en el pasado del abuelo en el en el pasado del padre en esas cosas que dejó de 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 vivir de disfrutar con su padre y y a los que tuvimos un una una digamos una familia disfuncional sentido por supuesto que nos hace mucho sentido a mí en lo particular me sucedía que soñaba en blanco y negro y soñaba que las cosas hacían muy grandes o muy pequeñas y soñaba que los ríos que que cruzaban un bus que eran eran este placos alguna vez acudí con algún especialista y me dijo mira son tus problemas y tú los haces tan grandes tan pequeños como te sientas y es esa lucha entre el bien y el mal que que permanentemente seguramente cruza por tu mente entonces cuando vi los sueños que están en la novela en rodrigo tercero me reencontré profundamente con con eso que les digo está detrás de 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 los mensajes en la novela no solamente se trata de una novela histórica no solamente se trata de la interpretación de un códice se trata también de este tejido que tienen las familias mexicanas para integrarse para unirse para reunirse en torno de las cosas por supuesto buenas que tenemos pero también de guardar los secretos y de guardar las cosas que nos pueden eventualmente hacer daño tiene en este sentido por supuesto el autor y voy este desarrollando lo demás del texto no solamente el sentido histórico de de ir guiando sino que además hay dos digamos dos elementos que yo alcanzo a distinguir a novela hay una parte digamos histórica que procura el autor ser cuidadoso en el desarrollo hay personajes históricos digamos verdaderos hernán cortés pedro de alvarado pánfilo de narváez este transcurre en la novela diego velásquez de cuella bernal diez del castillo jerónimo aguilar gonzalo guerrero este la propia malinche moctezuma este y por supuesto cautemo hay en este en este hilo conductor una historia verídica hechos que narra que detalla que puntualiza el autor que para mí es 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 ese reencuentro con nuestra historia con nuestro pasado muy muy este digamos muy bien construido con una con una narración que que es muy vívida no hace rato y bet comentaba los los olores y los sabores que se desprenden de la novela porque si es un relato de alguien que conoce muy bien estos estos entrepelones y yo destaco y luego hay otra parte que está vinculada con la ficción y la ficción por supuesto de rodrigo de cisneros y esta idea de irse a la aventura de tratar de interpretar el códice y luego como el códice se convierte en en ser un secreto muy bien guardado y cómo se va construyendo este esta idea en la segunda parte de la novela para mí insisto me llamó mucho muchísimo la atención quiero este por supuesto adelanté que iba a hacer una pregunta al autor la voy a dejar para el final pero me voy adelantando no este cómo se construye una novela histórica con tantos detalles no este no sé cuánto tiempo se tardó el autor para estar este construyendo mentalmente los personajes la coherencia y luego los datos históricos no este yo puedo escribir un artículo de tres cinco este páginas de corrido pero construir una historia con personajes con datos con eventos históricos con consistencia no no conocía esos esos atributos del autor y me dio muchísimo gusto encontrar esa consistencia histórica insisto en el relato me parece igualmente destacable en la novela que insisto valdría mucho la pena que lo leyeran ustedes los pasajes históricos desde la fundación de la universidad de alcalá de nares que el propio autor ubica como la primera institución universitaria del protagonista de la novela igual la salida de 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 este de los barcos de una corteza hacia cuba la batalla de centla que también está muy bien relatada entre estos indígenas y los españoles que terminan la masacre de los primeros la matanza del templo mayor del 10 de mayo de 520 y por supuesto la caída de tenochtitlan y la conquista del territorio estas descripciones felipe garduño es muy puntual en los detalles los ojos que observan esta historia parece que la están narrando en tiempo real parece que estamos en un relato actual y realmente lo que lo que hace el autor es llevarnos a a estos pasajes históricos una serie de evidencias de datos que hacen muy muy por supuesto muy creíble la información yo insisto esta coherencia histórica para mí es uno de los temas más relevantes de la novela y termino con la parte insisto más de carácter personal lo que uno agradece cuando presenta ese tipo de de textos de novelas es este no siempre tenemos la oportunidad de de conocer al autor salvo que te dediques como ellos a escribir no siempre tienen la posibilidad de estar en en torno de un de un ejercicio generacional salvo que este sean compañeros de de la escuela o que sean compañeros de una comunidad o de una familia no siempre te reúnen en torno a a una generación a un tema las amistades y creo que ahora concurren en esta novela estos valores y platicando en algún momento cuando nos reencontramos con felipe garduño entiendo que la novela la construyó o la escribió durante la pandemia no y fíjense ustedes y hay y ahí quiero terminar este al menos mi intervención porque ya perdí este la noción pero si debo de llevar por ahí de diez minutos y me quiero ajustar al tiempo que me dieron en la en la construcción de la de insisto de la novela hay hay cosas que nos unen con el con el autor aún sin conocerlo no formamos parte de la misma generación y sin embargo lo que está construido alrededor del texto es este amor por la familia esta importancia de la herencia y la herencia como no solamente como un legado histórico la herencia también como una búsqueda permanente de encontrar tu propio destino en encontrar tu propio camino este intentando en este caso en la historia y en la búsqueda de esa verdad este tu propia tu propia historia no tu propia tu propia explicación en el momento actual eso es lo que le toca vivir a rodrigo tercero no quien ya tiene digamos una vida planeada y cuando lee la carta de la abuela todo cambia y como estos acontecimientos este a la luz de lo que es el encierro en la pandemia lo que ha sido este año terrible para el mundo este nos hace reencontrarnos y y por eso decía es un reencuentro con la historia en mi caso es un reencuentro con con cosas personales es un reencuentro también con los temas que profundamente están construidos en nuestro interior y eso yo quiero insisto destacarlo 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 muchísimo del autor terminaré diciendo que es acuicioso que tiene mucha información que tiene muchos datos que que parece este un historiador este digamos profesional que parece es un es un es un trabajo a detalle cuidadoso no 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 quisiera abundar más de 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 temas que seguramente desarrollará y ver y solamente este concluyo diciendo un par de cosas que van con anécdotas este este personaje ya lo conocí en en la preparatoria tres y recuerdo que alguna vez era yo un vago de primera y me la pasaba jugando fútbol en la cascarita no hay en en medio de las canchas y alguna vez me fue a ver el director imagínense para un muchacho que lo voy a ver el director y te diga oye juan carlos ya métanse al salón porque están dando muy malos ejemplos y nos convencía de una manera en que solamente alguien que tiene esta vocación pedagógica puede hacer y eso se traduce en la novela de una vocación pedagógica un ánimo de construcción que es en mi caso es entrañable otra anécdota con la que termino en alguno de esos momentos de revoltoso que tuve en la escuela junto con amigos que por cierto le mandan muchos saludos a felipe garduño jorge de la torre pedro salgado vicente solórzano este luis colín desafortunadamente el año pasado falleció la tlacomulco pero digamos los amigos que nos reuníamos en torno de este grupo es con frecuencia este acudíamos con el director y alguna vez que le fuimos a reclamar algo jorge de la torre y su servidor el director este solamente llamó a su secretaria irimita y le dijo a ver irimita dale a estos muchachos para que se vayan al cine no este quien hace eso y lo digo en medio de un grupo de académicos un grupo de profesores que son el digamos el centro a quien está orientado este este esta presentación solamente quien tiene una vocación de ese tamaño una vocación pedagógica una vocación del sentido fundamental que tiene la formación del individuo los los ejemplos la buena conducción y eso es lo que yo encontré en el libro un ejemplo de vida traducido en hojas de papel que te llevan de la historia de un país de la historia de una familia a tu propia historia a tus propios antecedentes a tus propios aciertos desaciertos y sobre todo esa visión de la aventura como como un eje en donde puedes tú permanentemente estarte reescribiendo como puedes tú permanentemente estar haciendo lo que te toca hacer en este periodo que le denominamos vida entonces agradezco la oportunidad insisto a rogero tinoco que me dio de comentar el texto por supuesto al entrañable felipe garduño que nunca le he perdido la pista ni a él ni a su esposa y ahora veo con agrado también a sus hijos ya muy crecidos les mando mi cariño mi afecto y a los demás que no han leído la novela espero que esta intervención les llame profundamente para que la consigan y la lean este ojalá para los que somos amantes del papel la puedan este imprimir yo con algunos amigos la imprimía que está yo la tengo impresa la única manera que yo sé leer yo en la computadora me cuesta trabajo pero si ojalá y se se puedan este conseguir en electrónica o en alguna otra versión para que ustedes se acerquen al autor y a la novela y solamente termino con la pregunta para el autor este cómo cómo le hace un autor para construir este este digamos este tejido tan profundo tan 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 compacto también hilvanado para llevar una historia sin perderse en el camino y cuánto tiempo te llevó este felipe construir la novela se te la dejaría para en tu intervención a ver si me hace favor de contestarlas insisto gracias por la oportunidad y estoy a sus órdenes como siempre para cualquier otra oportunidad mi querido rogelio gracias a ti y gracias a todos los que me han escuchado muchas gracias maestro villarreal pues el un gusto también de escucharle hablar sobre sobre esta maravillosa novela antes de continuar quisiera invitarlos para que a través de las plataformas con las cuales están siguiendo esta transmisión nos puedan hacer favor de llegar algún comentario o alguna pregunta para el autor porque creo que sería importante tener esta retroalimentación de más de cuatro mil personas que están siguiendo en este momento esta presentación del libro a continuación escucharemos la intervención de la maestra y bettinoco garcía quien nos hablará también sobre la lectura que hizo a esta a esta obra muchas gracias maestra y bet adelante gracias rodolfo buenos días a todas las personas que nos acompañan gracias a la secretaría de educación por la invitación para ser parte de la presentación de este libro de la autoría del maestro felipe garduño al lado por supuesto del querido maestro juan carlos villarreal muchas gracias subsecretario por hacernos coincidir en este espacio lleno de afectos como lo ha comentado ya juan carlos villarreal y muchas gracias también a quienes nos acompañan a través de zoom y de youtube bueno yo quiero decir que en el caso de el maestro felipe garduño sin duda no he tenido sino siempre una visión de él que genera empatía que genera admiración y que sobre todo influye mucho en la definición o influyó mucho en la definición de jóvenes preparatorianos como también lo ha comentado juan carlos yo lo conocí a través de la voz y de los ojos de mis hermanos mayores y de alguna manera también escuchar quién es y cómo se relacionaba con los jóvenes preparatorianos también influyó de una u otra manera en mí así que por todas esas razones estoy muy contenta de estar esta mañana con ustedes y bueno para empezar a hablar sobre esta novela quisiera rescatar dos o tres datos a decir de los historiadores que saben de esas cosas de medir el tiempo el pasado 13 de marzo se cumplieron 696 años de la fundación de la gran tenochtitlan este punto de referencia de la cultura mesoamericana centro del poder religioso político y económico azteca durante dos siglos de hecho el próximo domingo que ya lo comentaré hacia el final de esta de esta presentación enmarcados en el equinoccio primavera nos reuniremos con los jefes supremos de las cinco etnias que habitan el estado de méxico para rememorar la leyenda del quinto sol que hace referencia a la creación del mundo el universo y la humanidad el doctor miguel león portilla narra en uno de sus libros que para el pensamiento indígena el mundo había existido no una sino varias veces consecutivas cada etapa llamada sol implicaba una evolución hacia mejores formas de vida y representaba las cuatro fuerzas primordiales de la naturaleza agua tierra fuego y viento la quinta etapa fue designada como sol en movimiento y fruto de esta nueva creación los pobladores del quinto sol como señal de agradecimiento deben venerar a las deidades y recordar las antiguas narraciones míticas en reconocimiento al sacrificio sin embargo de acuerdo con la cosmogonía mesoamericana la creación del quinto sol fue interrumpida nada más y nada menos que por la conquista española el próximo 13 de agosto se cumplirán 500 años de la caída de tenochtitlan y con ello la caída del imperio azteca y es justo en ese momento de la historia en donde se sitúa el hilo conductor de la novela el códice mexica de felipe garduño en la que da cuenta de manera literaria de los excesos cometidos contra un pueblo que debido a sus circunstancias quedó indefenso a merced de la superioridad tecnológica de los conquistadores españoles así como de las diferencias en los distintos modos de ver el mundo que derivaron en la destrucción de una cultura muy desarrollada como la mesoamericana tras escudriñar las páginas de esta obra pienso que de alguna manera representa un tributo a nuestra memoria histórica y que leerla es una forma de venerar la gran riqueza cultural que reside en nosotras las personas que vivimos este quinto sol impregnadas de todo este sincretismo cultural resultado del encuentro de dos mundos el código mexica es una novela que va de la ficción a la historia de la crónica a lo epistolar con una narración sencilla tejida por una serie de diálogos entre padres e hijos impregnados como ya lo hemos comentado de colores de sabores y de aromas que nos llevan a adentrarnos a los referentes históricos de una época en la que imperó la oposición la violencia la resistencia la fuerza y la perseverancia tras leer el códice mexica no puedo dejar de pensar que la visión de los vencidos de miguel león portilla ha sido de alguna manera un punto de inspiración para el autor y si no ha sido así al menos es sin duda un punto de referencia para mí como lectora porque recupera la perspectiva y la imagen del otro no la del español conquistador ni del ni la del indígena bárbaro sino la de seres humanos sabios y humanistas en las que habitaba una admiración mutua por la forma de hablar por la forma de escribir de pensar y de sentir es un acercamiento a la escritura pictórica plasmada en los códices por los cronistas de la época en donde se integran rasgos de algún testimonio de quienes fueron testigos de la caída del imperio azteca es un viaje por el tiempo que nos lleva alternadamente del siglo 16 al siglo 21 pulsando ciertas transformaciones de la vida cotidiana como la religión la lengua la familia la mujer la escritura las formas de pensamiento decía hace un ratito juan carlos que de pronto él se hizo una reflexión muy personal y efectivamente cuando uno ve la parte de cuál es esta la papel de yanita en el momento de la conquista como mujer no me siento tan cercana yanita pero me siento mucho más cercana clara y me siento mucho más cercana así clara estos personajes que además lo comentaba también el día de ayer son las protagonistas de la historia los protagonistas son los rodrigos y las protagonistas son yanita clara y sitlali la representación de méxico y a mí me gustó mucho esa parte se la decía ayer al maestro felipe yo lo comento es decir porque en el siglo 21 en donde estamos viviendo toda esta pues revolución donde del pensamiento feminista pues me gusta mucho ver a estas tres mujeres como parte esencial de la historia y decía bueno las voces principales de esta novela son rodrigo ancestro rodrigo padre y rodrigo hijo que interpolan sus voces con la de yanita clara y sitlali y juntos intentan descifrar el lenguaje oculto de los códices y de su mano podemos apuntar algunos elementos que nos ayudan a comprender de otra manera nuestro pasado y nuestro presente entiendo que la mayoría de las personas que nos acompañan en esta presentación del libro de esta novela forman parte del claustro docente del nivel básico y a ellos de manera particular quiero decirles que es un buen texto para acercarse a este pasaje de nuestra historia que desde un lenguaje literario coloca la importancia de la investigación y de las instituciones educativas y que rinde de alguna manera un pequeño tributo a la labor docente es un texto que les puede ayudar a identificar algunas estrategias para reforzar los sueños que se dibujan desde la infancia y reforzar en los estudiantes la confianza para lograr es un texto impregnado de curiosidad que refuerza la pedagogía de la pregunta para evitar dar explicaciones a preguntas que nunca se han hecho las y los alumnos rodrigo ancestro tuvo un profesor que sería una influencia determinante en muchas de sus decisiones sus conocimientos sobre los misterios del mundo que acababa de descubrirse con sus descripciones tan vívidas cargadas de emoción e impulso aventurero marcaron la ruta definitiva de la vida del precoz e inquieto rodrigo a ese rodrigo le llamaba la atención todo lo relacionado con el nuevo mundo su vida cotidiana su religión su cultura sus paisajes por ello su estancia en estas tierras la ocupó para observar cómo hacían los códices los habitantes mesoamericanos y al mismo tiempo para tratar de entender aquellos jeroglíficos y dejar un testimonio por escrito de la mano de yanitza rodrigo aprendió muchas técnicas de interpretación y lectura pero sobre todo que el acto de leer códices debe tomarse como algo sagrado en el cual se debe vincular no sólo el pensamiento sino también el corazón rodrigo padre e hijo son habitantes del siglo 21 y ellos tenían clara la importancia de la investigación para comprender la esencia de la cultura ancestral que tanto había apasionado a sus antepasados cada uno a su manera aprendió que en la mirada del otro se podía ensanchar el conocimiento quizá por ello en clara y citlali encontraron la fuerza para emprender un proyecto de investigación en torno al tesoro de moctezuma imbuidos sí del espíritu científico que enfatiza la aplicación de la razón para conocer el mundo así como del respeto a la cosmogonía y los saberes sometidos de un pueblo los personajes de esta novela parten de la premisa de que existen elementos suficientes para sustentar que del denominado tesoro de moctezuma es un tema histórico existentes que los códices elaborados durante el periodo de la conquista inducen a pensar aunque no directamente que dicho tesoro existió y que una parte de él u otro semejante fue sustraído del palacio de alzayacat pero el tesoro resguardado en el gran tecuali como parte de su ofrenda mortuoria del gran tatuán y de moctezuma desapareció durante la conquista el códice mexica es una novela de ambientación histórica llena de aventuras con un buen movimiento emocional es un viaje por el tiempo que fortalece nuestra identidad cultural y humana así que por todas estas razones pues me parece que es importante hacerles una invitación para que puedan acercarse a esta novela para que puedan hurgarla y para que puedan disfrutar también como decía de esos aromas y de esos sabores constantes que están en cada una de las páginas del libro y bueno pues quisiera cerrar haciendo una pequeña reflexión han pasado algunos siglos desde novela la fecha tenemos claro que lo que nos define que lo que nos caracteriza viene de un sincretismo cultural le hemos dado sentido y significado a nuestro espacio hay símbolos que reconocemos y que nos dan orgullo identidad zonas arqueológicas iglesias conventos seminarios haciendas mercados plazas kioscos calles festividades y este encuentro de dos mundos se repite todos los días de manera cotidiana como ocurre en la novela hay en nuestra convivencia diaria un sincretismo que nos habita aunque compartamos el mismo país la misma religión la misma lengua costumbres o tradiciones eso es lo que podría ser entendido como ser la vida y mediante la vida cuando los tripulantes de esas tres carabelas creían haberse perdido arribaron a un lugar que creyeron haber descubierto habitaron ese sitio hasta mezclarse y fundirse con quienes ahí habitaban y así crearon en conjunto unos y otros un nuevo mundo quizá el verdadero descubrimiento pues no es más que la fusión a la que se dio lugar y que advertimos en la forma en que hablamos en que creemos en que comemos y en que amamos muchísimas gracias gracias maestra tinoco gracias por sus palabras coincidimos con con usted y antes de continuar nuevamente hacer la invitación para que aquellos que quieran hacerle algún comentario al autor alguno de los panelistas tengan la oportunidad de hacerlo a través de las plataformas con las cuales están siguiendo esta transmisión puede ser a través de zoom los que están en zoom y a través de youtube los que están en youtube para que puedan enriquecer con sus comentarios al final de esta presentación de libro para continuar me permitiré leer una breve reseña profesional de nuestro autor el profesor felipe garduño nació en la ciudad de colima el 27 de julio de 1947 es profesor de educación primaria por la escuela normal de jalisco licenciado en geografía por la universidad autónoma del estado de méxico maestro en geografía por la unam maestro en educación superior por la umx además de haber estudiado doctorado en ciencias de la educación entre múltiples cursos talleres seminarios y congresos laboró 33 años en la umx ocupando diversos cargos entre los que destacan haber sido coordinador de instituciones incorporadas coordinador y director de la prepa número 3 cuotemo director de la preparatoria de amecameca coordinador general de preparatorias director general de extensión universitaria director del centro de innovación desarrollo e investigación educativa coordinador interinstitucional de la maestría en educación media superior coordinador de la maestría de educación superior y directora de educación a distancia en donde coordinó las tareas de la región centro-sur de la nuez asimismo realizó una decena de investigaciones como responsable y otras tantas más como colaborador alguna de ellas apoyadas por el conacit la cep y algunas instancias internacionales docente por 35 años en niveles básico medio superior superior y posgrado ocupó cátedras de intercambio con instituciones de la república dominicana y el ecuador fue también creador y fundador de la maestría en educación superior en la universidad nacional del chimborazo ecuador y a un lado a la anterior ha publicado más de 30 artículos académicos y de investigación en revistas institucionales interinstitucionales del estado de méxico otros estados todas ellas de arbitraje editorial está casado con teresa de jesús organista zavala a quien tengo el gusto de conocer y queremos felicitar por tanto apoyo a su esposo también se encuentran presentes sus hijos por lo anterior recibimos con admiración y gratitud al profesor felipe garduño madrigal a quien me permitiré realizar una breve entrevista para conocer un poco más sobre él y la obra que hoy nos presenta muchas gracias profesor mucho agradeceríamos que nos apoye en esta última parte de la presentación de su libro con algunas preguntas que hemos preparado para usted muchas gracias en sus palabras profesor quién es felipe garduño pues felipe garduño es un un profesor en el estricto sentido de la palabra es decir la docencia ha sido prácticamente mi vida desde que yo empecé a trabajar con el primer año de norma de primaria en una escuelita rural en el estado de jalisco una escuelita en zapopan justamente allí allí se se marcó yo creo que mi destino que mi destino era el trabajo docente mi vida era la educación y me decidí a ella por 35 años estoy muy satisfecho de haber elegido ese camino esa esa ruta de vida muchas gracias profesor le preguntaba que desde cuando comenzó con la idea de escribir el codice mexica bueno ese ese tema es así muy muy interesante porque yo tenía mucho tiempo con interés de describir una historia que yo no había leído es decir quería leer algo a mi gusto pero para leer algo a mi gusto pues yo tendría que hacerlo porque lo que leía no me no me dejaba completamente satisfecho es decir había muchas cosas en la historia sigue habiendo temas históricos que creo que no están suficientemente trabajados que no están suficientemente investigados yo pues me vi en frente de la posibilidad de escribir algo que me venía inquietando desde hace muchísimos años la figura de cuau temo para mí siempre ha sido este determinante soy un admirador de toda esa historia y especialmente de ese personaje que no ha sido tratado desde mi punto de vista debidamente no no ha sido reconocido en todo su valor como como una persona un personaje que pues ha significado mucho en la historia de méxico pero el punto es que necesitaba entrar en un terreno del que yo no era profesional vamos no soy historiador aunque tuve algunos cursos tuve la fortuna de estudiar en la facultad de humanidades de la universidad autónoma del estado de méxico y digo que fue una fortuna porque allí tuvimos dos años en donde fuimos no fuimos especializadas especialistas en nada vamos teníamos cursos de literatura cursos de historia cursos de geografía cursos de filosofía y todo eso me encantaba yo hubiera querido ser licenciado en humanidades pero no había esa carrera tenías que elegir una y me hubiera gustado ser licenciado en historia pero no se podía todo entonces llegó un momento en que me decidí a escribir eso que me inquietaba a partir de diría yo de tres elementos que quisiera transmitirles que quisiera poner a su consideración uno de ellos es me llamó poderosamente la atención cuando empecé a investigar sobre estos temas de la de la conquista pues hay un pasaje que muy interesante en donde a corte este a gran cortés le mandan unos emisarios moctezuma unos emisarios que ya se había enterado de que estaba pisando tierras este mesoamericanas tierras de anahuac y le mandó de regalo un este un un diríamos un esclavo un prisionero un traidor para que se ajusticiara en su presencia porque moctezuma pensaba que estaba dándole la bienvenida a una deidad moctezuma pensaba que venían dioses de los mares del este y que habían regresado a terminar una encomienda civilizatoria porque pues así lo había prometido quetzalcóatl cuando partió de estas tierras entonces según relatan algunos historiadores pues se horroriza este cuauhtémoc con la posibilidad de sacrificar a una persona en su honor y y no y no hace nada incluso lo deja vivo este y esto extraña muchísimo a los emisarios extraña muchísimo al al propio moctezuma cuando se entera que no recibió esa ofrenda que se le hacía porque se le estaba dando prácticamente la oportunidad como deidad de aspirar o de ver qué significa un traidor menos en la tierra entonces bueno dice qué cosa más extraña porque a los dioses les gusta aspirar la sangre de los traidores a partir de allí yo empecé a ver que se se trataba el asunto de la pues del sacrificio humano como como algo terrible este algo malévolo cuando para la mentalidad de de los originarios pues era ofrecer un traidor era decir a los dioses pónganse felices hay un traidor menos en la tierra otro otro episodio también que me pareció muy interesante es que y está documentado malinche y su un grupo de sus amigas encuentran a un soldado herido después de la batalla de 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 champotón o potonchan no desentra sino potonchan lo ven allí y le y le abren el vientre para ver qué tenía dentro y se dan cuenta que tenía intestinos que tenía este estómago y y y pues les extraña mucho porque se supone que los dioses no tienen por qué alimentarse no tienen por qué tener este intestino los dioses no comen con esto quiero decir que ellos estaban convencidos de que a esta tierra venían deidades y y con esa premisa este pudieron aprovechar las circunstancias y penetrar en el territorio por supuesto sin desconocer las grandes habilidades diplomáticas y de aventurero de 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 cortés pero fueron circunstancias que les favorecieron el ingreso a un territorio completamente desconocido y pues frágil muy muy fácil de de conquistar y eso me pareció muy interesante entonces yo dije quisiera construir una historia en donde se pudieran ver estos aspectos desde distinta óptica y poco a poco fue surgiendo esta necesidad hasta que vino bueno vino la pandemia ya tenía yo algunos fichas y algunos trabajos ya consultados algunos resúmenes y aproveché para darles forma y darlos y trabajar una historia que es la que he presentado a su consideración y que pues me llevó prácticamente un año de de intenso trabajo tratar de construirla y darlas pues darle darle a conocer ese ese es un poco el que yo podría decir que por qué por qué lo hice muchas gracias para hacer un trabajo como lo comentaban nuestros dos comentaristas tanto el maestro Villarreal como la maestra de tinoco el poder hilar una historia a acontecimientos históricos ocurridos y documentados y además poderle dar este sentimiento mexicano de importancia a la familia de olores y sabores de la comida espacios la capacidad descriptiva que usted tiene pues es impresionante haberlo hecho en tan corto lapso de tiempo y lo cual me emociona me emociona poder tener una una obra de tanta calidad no porque finalmente ha de haber sido todo un reto y parecería que es un reto de toda una vida pero para haber sido un reto de prácticamente 12 meses pues es es de verdad que de reconocimiento y qué tal enfrentarse a la página en blanco justo cuando está sentado por primera vez en la en la computadora en el computador y decir voy a comenzar a escribir qué tal fue esa experiencia de enfrentarse a esta página en blanco si esa es muy muy buena pregunta porque ya enfrente de la página es este toma tienes que tomar una decisión en primer lugar si si empiezas pues quiere decir que la vas vas a concluir algo o mejor no entrarle y yo decidí pues frente a esa página en blanco llenarla de palabras pensé en alguna man de algún momento que podría ser un libro es decir un un cuento una reseña un un ensayo pero pues no no tenía así como que muchos recursos como para pensar en algo muy especializado y preferí tomar un poco de lo que yo aprendí como estudiante de la facultad de humanidades un poco de acá y un poco de allá un poco de la literatura en los cursos que yo recibí un poco de la historia de la propia geografía y por qué no decirlo también de la filosofía porque finalmente el tema de la filosofía nos permite abrir muchos campos para la reflexión y para darle permiso al pensamiento de aterrizar en los espacios que piense que puede obtener algún resultado entonces frente a esa página en blanco pues hice uso de mis posibilidades de mis saberes de mis experiencias y de la necesidad que tenía de contar una historia que yo quería leer claro que ahora con lo que escucho de la maestra y ve y de mi estimadísimo juan carlos siento que voy a tener que regresar a leerla otra vez porque me invitaron por supuesto a darle una lectura con otros ojos y otra óptica y la voy a disfrutar muchísimo seguramente estamos seguros que lo va a disfrutar muchísimo porque finalmente para un autor nunca está al 100% terminada la obra y uno ve cuando la vuelve a releer se da cuenta de 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 otros sentidos que el lector pudo haber tomado tal vez diferentes a la intención que tenía el autor en 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 de forma original cuando las escribió y platíqueme profesor cuál ha sido su mejor experiencia de todo este proceso editorial que lo lleva ya a presentar el libro el día de hoy bueno yo nunca pensé que podía llegar a esto sé que hay cuatro mil colegas este profesores muchísimos de ellos normalistas como yo están escuchando los que están interesados en esto y me asombra muchísimo no no pensé que pudiera llegar hasta ese nivel yo tenía la intención de escribir una historia a la mejor un poco más en terrenos más próximos más familiares quizá una edición este de unos 50 ejemplares para mis amigos y mi familia pero ahora que que ya veo que hay la posibilidad de que haya más gente que se interese pues rebasa con mucho mis expectativas no tengo más que pues agradecer el el interés que pudieran tener en esto y esperar que no les defraude el destinar mucho tiempo una lectura de 400 páginas como como dice juan carlos son demasiadas quizá se van de volar muchas gracias esta es otra de las grandes cosas que he aprendido que hay personas muy interesadas en leer muy interesadas en dar a conocer las obras de quienes escribimos o quienes nos hemos decidido a escribir como el caso de pues de de el caso de doctor club que me abrió las puertas para esta edición muchas gracias rodolfo y y a la secretaría de educación en la secretaría subsecretaría de de educación básica con el maestro rogelio que pues han abierto las puertas y yo sigo maravillado todavía no salgo del asombro discúlpenme si me atropello pero es que son demasiadas cosas que no me esperaba doctor una pregunta más que parte de la novela le gustó más a usted y quisiera recomendarla para que pusiéramos una especial atención en ella que nos podría que que parte le gustó más de de este trabajo si mi buena pregunta también yo alguna vez dentro de los cursos que he tomado al nivel de posgrado alguna vez tuve un seminario de un académico llamado Paul Riquet Paul Riquet nos habla de los de la teoría de la sospecha de los grandes diríamos creadores del mundo sospechoso en donde por ejemplo está Carlos Marx que sospecha que el mundo está prácticamente oculto por una especie de 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 careta o en donde lo que verdaderamente importan son los intereses económicos por el otro lado tenemos a a este otro otro grande de la sospecha que es el el psicoanalista este Sigmund Freud que dice que el mundo se oculta porque sospecha que está oculto por el el la de la porque se se no se deja salir el inconsciente vamos se controla el inconsciente y Federico Nietzsche que nos dice que el mundo no puede expresarse que la realidad no es tan real porque siempre está matizada matizada por la sospecha del que de del débil del que resulta dañado del que resulta este diríamos oprimido estas tres sospechas me ayudaron para entender que pues hay algo sospechoso también con la historia y cuál es este punto sospechoso en donde yo quise aportar algo que también invito para que se vuelva a releer finalmente es este asunto de cómo es que no hemos podido o entendido que somos el resultado incluso genético de una serie de acontecimientos que nos han impedido o permitido ver el mundo de una determinada manera hay la sospecha de que la genética o el estudio de los códices genéticos como decía Juan Carlos nos puede hablar de abrir una gran puerta de acceso a la comprensión del mundo a partir de la comprensión de nosotros mismos y de cómo podemos hablar diríamos con nuestros propios códices con nuestros propios genes con nuestra propia herencia dejarla un poco hablar y dialogar con ella y eso es lo que trato de poner en el segundo libro cuando hablo de la deontología o de la deontoética o del estudio de la deontogenética desde el punto de vista de la ética que ha hecho que nos impida perder la solidaridad por ejemplo o no considerar la fraternidad como algo importante o no ponerse en el lugar del otro todo esto creo que hay que revisarlo nuevamente y ahí es en donde trato de hacer pues una aportación diríamos la mejor hasta para abrir un campo de estudios distintos dentro de la genética de las emociones o genética de de la ética la ética exactamente sí que podría decir que eso qué maravilla qué maravilla profesor hay algo más que quisiera agregar leeremos alguna de sus otras obras que ya he escrito próximamente ay pues alguna vez yo leí por ahí un pasaje de la de la mitología que es uno de los temas también que me apasiona y y vi cómo precisamente Atenea nace justamente de la cabeza de su padre o sea cómo surge por partenogénesis tantas cosas interesantes entonces dentro de la cabeza se están gestando muchas cosas hay muchos elementos que están allí diríamos incubándose en el cerebro y yo tengo por ahí dos o tres este cuestiones que están a la mejor a nivel de embrión o no sé pero no pierdo entonces la la oportunidad de seguir soltando la mano esto que está sucediéndome ahora me está estimulando a lo mejor para continuar este tal vez tal vez es de las cosas a las que me deba dedicar en la última etapa de mi vida y lo y lo pienso hacer porque me encuentro con personas maravillosas con gente interesada como todos ustedes muchísimos a los que no alcanzo a ver pero a los que les mando un saludo y un agradecimiento por interesarse en esto muchísimas gracias muchísimas gracias profesor gracias por sus palabras ahora si me lo permite vamos a pasar a algunas preguntas que nos hace la audiencia que hoy nos sigue por ambas plataformas nuestro compañero marco montir nos ha hecho favor de seleccionar algunas de las preguntas que yo le voy a ir haciendo para que pues podamos darle respuesta a los a las personas que hoy amablemente siguen esta transmisión la primera blanca alicia río segura le nos expone que le interesaría adquirir el libro que en donde lo puede hacer si me lo permite le le ayudo este este libro se encuentra en forma digital en la plataforma doctor group puede leer cuesta un el equivalente a un euro 26 pesos este libro le permite además de leerlo también abrir un chat privado con el autor y con esta con dentro de la misma plataforma y en un ambiente de respeto pues ustedes como audiencia y como lectores van a poder comunicarse con el autor en chat privado para poder hacerle alguna reflexión o alguna pregunta entonces la plataforma es doctor group si quieren dentro de las redes sociales también les vamos a poner en donde se encuentra el libro la segunda pregunta nos dicen algunos piensan que las novelas históricas se debe sacrificar la erudición por la divulgación o viceversa qué piensa el autor al respecto se pueden y deben equilibrar ambos aspectos la erudición y la divulgación usted qué opina profesor sí pues es uno de los primeros retos con los que uno se enfrenta cuando menos con los que yo me enfrenté que que cómo hacerle para que no se desvirtúe el sentido de la historia que los datos históricos siempre sean reales que no se deforme por el interés de una historia o de contar algo o de o de divulgar o dar a conocer alguna cuestión que se deforme la realidad histórica pero finalmente la propia realidad histórica en sí misma pues está muy cuestionada porque también se obedece a interpretaciones a cuestiones de intereses a veces geopolíticos políticos o de otro tipo entonces la misma historia no necesariamente está libre de ser tergiversada pero me parece que si es importante respetar los datos consultar a los autores a los que se tenga acceso tomar probablemente alguna determinada línea de pensamiento y tratar de ser fiel a ella en la medida de lo posible respetar los datos pero que esto no limite ni la creatividad ni el ingenio o el interés de de divulgar porque también este asunto de la divulgación se requiere de cierta pertinencia voy a divulgar pero para qué contexto para qué nivel una cosa es divulgar información para estudiantes de primaria por ejemplo o divulgar para educación superior entonces en la medida en que vayan aumentando los niveles de exigencia metodológica o histórica en esa medida la divulgación se hará mayor o en menor medida alejada de la realidad supongo yo pienso pienso eso muchas gracias profesor sí coincido con usted nos preguntan también hay alguna edad en la que considere que los jóvenes pueden comenzar a leer novelas históricas yo creo que no debemos de tardarnos y yo soy un ejemplo esto que estoy haciendo lo debí de haber hecho cuando tuve como alumno a juan carlos al maestro tinoco allí debí de haber empezado a escribir historias porque además tenía todos los elementos que ellos me proporcionaban el contacto con los jóvenes con los estudiantes con los alumnos permite obtener un enorme una gran riqueza de experiencias y de circunstancias dignas de ser contadas o de ser escritas yo diría que cualquiera edad es buena pero siempre siempre entre más temprano mejor que escriban los jóvenes que escriban los niños escriban historias que escriban sus experiencias esto esto es muy importante porque al interesarse por escribir se interesan por leer y la lectura y la escribura son dos hermanas gemelas muy bien profesor muy bien una penúltima pregunta y le hernández molina pregunta al autor cuál es la mejor manera de rescatar la esencia mexica cuál es la mejor manera perdón no alcances que ella pregunta cuál es la mejor manera de rescatar la esencia mexica justamente en el libro dos seguramente que le va a interesar muchísimo a esta compañera que nos pregunta esto porque allí es esto donde estoy exponiendo una tesis que ahorita muy atropelladamente tal vez no pude explicar por la por la presión de las circunstancias pero en ese segundo tomo creo que estoy tratando de trabajar el tema del códice personal del código personal de cómo en nosotros mismos se encuentra por allí escondido y hay que trabajar en ello bajo diferentes metodologías este o intenciones el hablar con nuestros propios genes con nuestros propios ancestros con nuestros propios historias en principio reconocerlas aceptarlas interesarnos en ellas porque son de alguna manera el origen de lo que hoy somos de lo que somos actualmente muchas gracias pues leerle todos los mensajes que han llegado sería prácticamente imposible la gran mayoría se vuelcan en reconocimiento tanto a usted como autor pero también a los panelistas tanto al maestro villarreal a la maestra tinoco son muchos los comentarios que nos han llegado de felicitaciones de enhorabuenas para para los tres y como última pregunta tengo aquí una que nos hacen sobre si usted tiene o recomienda alguna narración de este corte pero dedicada a niños si le viene a la mente algún libro que pudieran leer los libros sobre la historia de méxico en esta edad yo creo que si si hay este muchos muchos documentos hay bibliotecas incluso especializadas hasta incluso en línea podrían encontrar historias la historia de méxico en versión para para niños pero curiosamente yo donde me encontré información que podría ser bueno esta tan tan deliciosamente escrita tan ligeramente plasmada que todos los textos de del maestro león portilla pueden ser fácilmente leídos incluso por niños y podrían entender podrían entenderlo porque tiene una una claridad asombrosa una sencillez verdaderamente admirable el doctor león portilla es es bueno sigue sigue y seguirá siendo un personaje que nos está haciendo falta a niños adultos especialistas profesores yo recomendaría acercarse al maestro león portilla y sus obras van a encontrar cosas interesantísimas muchísimas gracias seguramente así lo harán y así lo haré porque también me acercaré también a estas lecturas que que seguramente nos enriquecerán a todos profesor nuevamente darle las gracias este Carlos había hecho una pregunta cuando Juan Carlos Villarreal cuando terminó su disertación este yo creo que es importante ahí que nos repita la pregunta y a ver si hay tiempo todavía que el maestro Felipe Garduño pueda responder por supuesto ya empiezo a tranquilizarme ya 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 más o menos la la delinearon y y también el maestro la 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 ha ido contestando pero quizá no 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 como como me gustaría y por eso me voy a atrever a preguntarlo este esta las figuras literarias por supuesto que son dispensa del del autor el autor puede interpretar y recrear y sin embargo yo decía y ponía el ejemplo de una dirección que cita la novela que existe no y y la idea de casa quemada o la choza quemada expresiones que 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 seguramente tienen tienen un algo o un significado para el autor y decía que lo construyeron un año pero es el cúmulo de toda su historia de vida y y de y de y de seguramente de sus estudios pero este la pregunta concreta es ¿cuánto cuánto te tardas procesando esto en tu cabeza para para construirlo en un relato no es este es como dice Carlos Fuentes te levantas a las cinco de la mañana y te pones a escribir o o vas haciendo notas ¿cómo es la construcción literaria no para para una novela histórica con este de este tamaño y con estas precisiones no sería la pregunta ay gracias por la pregunta por Carlos en primer lugar yo creo que quienes nos interesemos en escribir debemos de de respetar vamos de tratar de hacer que nuestro texto sea creíble que tenga un sustento con la realidad que no todo necesariamente tenga invención sino que existan esos puntos de aterrizaje con la realidad con lo real que pueden ser como tú decías este circunstancias de la cotidia de la vida cotidiana pero no tienen por qué no tener sustento real para esto necesitamos darle soporte a la imaginación porque están allí las cosas nosotros las imaginamos están pero podemos diríamos darles un tocar tierra y tocar tierra sería que sea creíble para que algo sea creíble debemos de construir un escenario lo más real posible una persona sola quizá no lo pueda necesita siempre tener o mucho más tiempo o el auxilio de de quien te pueda apoyar yo tuve la fortuna de tener una esposa que tiene conmigo 50 años ya cumplidos este y que y que nos hemos acoplado muy bien entonces ella no quiso que sea considerada coautora pero de alguna manera lo es porque ella me me conseguía datos informaciones oye fíjate que tengo interés de saber si existe pues un pantano en la sierra de guadarrama porque se me antoja pensar que quiero que haya un pantano como el que hay en centla entonces pues le entraba a internet y entre los dos averiguamos y construyamos escenarios que fueran creíbles y y creo que de alguna manera lo logramos porque tú tuviste toda la no sé si buena o mala intención de estar si existe o no existe eso que se dice allí y te agradezco mucho que tengas esa intención porque efectivamente existen muchas gracias muchas gracias por sus respuestas comentarle que siguen llegando los saludos y las felicitaciones muchos son de sus alumnos y de sus ex alumnos que seguramente lo recuerdan con cariño entre ellos tabata esquivel quien nos pide que mandarle un saludo y que transmitamos un saludo a usted su reconocimiento muchas gracias tabata profesor pues a continuación y para finalizar esta presentación voy a ceder nuevamente la palabra a la maestra y betty noco quien hará una recapitulación y nos dirigirá a un mensaje de despedida de esta sesión adelante maestra tinoco por favor gracias rodolfo pues nada yo creo que se ha dicho muchas de las cosas se ha hecho una buena provocación tanto escuchando a maestro juan carlos y por supuesto al autor del libro una buena provocación para que se acerquen a esta novela felicitar al maestro felipe garduño por escribirla porque de alguna manera nos permite acercarnos de una manera muy amena a nuestra historia y con ello comprender un poco más nuestro presente de verdad que es el lenguaje que utiliza es muy muy ameno y tiene que ver justamente con la voz que toma para narrar como bien dice juan carlos villarreal que es de un joven no entonces eso le da mucha frescura y bueno pues agradecerle también a la secretaría de educación y particularmente a la subsecretaría de educación básica por su interés para abrir estos espacios que refuerzan no solamente el bagaje cultural de cada uno de los que tenemos la oportunidad de escucharlo sino sobre todo también para fortalecer nuestra identidad cultural así que por todas estas razones la verdad es que una mañana muy muy provechosa y pues ahí está la invitación para que se acerquen a esta novela histórica para que la puedan leer y que puedan pueda ser también un punto de reflexión familiar en medio de aromas y sabores y bueno pues yo quisiera además de eso pedí ahí un espacio para poder invitar a todas las personas que nos acompañan esta mañana para que puedan seguirnos en las actividades que tenemos programadas desde la secretaría de cultura y turismo en el marco del festival del quinto sol ya en su edición número 34 y bueno pues este festival inicia este próximo jueves desde el 18 al 21 de marzo y donde tenemos más de 30 actividades de teatro de música de literatura de danza de las ceremonias tradicionales y la parte importante que me gustaría enfatizar es que hemos es el tercer ejercicio que hemos hecho con actividades semipresenciales habrá cuatro conciertos a los que están cordialmente invitados para quienes viven ser cerca de tenango del valle si tienen tiempo y ganas pues los esperamos el viernes a las 17 horas y a las 19 horas en el teatro de tenango con aforos reducidos y con todas las medidas que nos marcan nuestras autoridades de salud para que podamos disfrutar de el concierto de la nueva música mexicana moros y cristianos a las cinco de la tarde y a las siete de la noche está un concierto extraña me maría dirigido en un cuarto un cuarteto dirigido por alejandro flores y el sábado también a las cinco de la tarde fandango mige que viene la banda femenil mige desde oaxaca para que podamos disfrutarla en vivo y a las siete de la noche está el concierto ancestral de aliocha barreiro en verdad si tienen oportunidad de ir no se lo pierdan no insisto es con aforos reducidos lo único que les pedimos es que ustedes lleven su cubrebocas de impuesto que desde el gobierno del estado de méxico nos encargamos de que las condiciones de seguridad que nos marcan estén previstas y podamos disfrutar con mucha responsabilidad estas actividades pues por mi parte es todo y muchísimas gracias por la invitación por esta mañana tan rica llena de tantos afectos y de buena energía muchas gracias maestra muchas gracias por por sus palabras y cedo ahora la palabra al licenciado rogelio tinoco quien también nos va a hacer algún comentario pues nada a nombre del secretario gerardo monroy serrano valorar la presentación de este libro códice cuyo autor es felipe garduño madrigal y la presencia interés de los asistentes destacaría que es un documento de maestros normalistas para maestros normalistas de maestros normalistas para los que no tenemos la fortuna de ser normalistas y que si tenemos la fortuna de ser maestros de maestros normalistas para todo mundo para todo mexicano de maestros normalistas para los iberoamericanos y también habrá que decirlo, un plus para los que vivimos en el centro del país es que en la novela vamos a encontrar lugares que todos conocemos, independiente del rigor histórico, independiente del modo en que va la trama, que es verdaderamente interesante y atrapa y además se disfruta. También es importante que como provocación dejemos ahí la posibilidad de seguir reflexionando sobre nuestras raíces, de seguir revalorando el mundo prehispánico y de reconocer lo que ahora somos. Ahí dejaría el comentario, valoro la participación de los que han estado siguiéndonos por YouTube, de los que están en Zoom, de las preguntas y las participaciones por las dos plataformas y pensaría, Rodolfo, que vale la pena que antes de que nos despidamos dejes los datos efectivamente donde se pueda adquirir. Hay muchas preguntas y mucho interés, entonces que lo puedas poner y también escríbelo, apenas si se distingue, pero de todas maneras ahí se ve mejor. Ok, esta es la dirección en donde lo... Fotografía, yo creo que ahí tienen ya el modo de... De buscarlo. De buscarlo. Y bueno, pues gracias a todas, gracias a todos. Buena tarde. Buena tarde, muchas gracias. Gracias a todos. Buen día. Un fuerte abrazo, mi querido maestro, y saludos en tu casa, por favor. Gracias a todos los que nos están siguiendo por plataformas, y también habla muy bien del autor, Andrés. Así es, un excelente ser humano. Gracias. Y muy estudioso. Gracias, subsecretario. Gracias a todos. Un gusto saludarlos. Gracias. Felicidades, maestro Garduño. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego a todos.